Todos los días recibo una llamada, yo estaba en Barcelona, me llaman y me dicen quítame la ropa y dije mmm No tenía fe en que podía volver a ser feliz y llevo a rescatarme de todo eso, ¿no? La sensualidad forma parte de tu vida No sé No sé si estoy sensual, dímelo Parece que la historia entre Shakira y Gerard Piqué aún no termina, con su separación se añadieron muchísimos capítulos más Que pronto veremos a lo largo de este tiempo En las últimas horas, vaya sorpresa que nos dimos Cuando una persona externa se ha visto involucrada en este rompimiento Este le da un giro completamente inesperado a la ruptura entre la cantante y el futbolista Y es que la presencia del también cantante Alejandro Sanz empezó a tomar muchísima fuerza Parece ser que él tiene el rol de consejero de Shakira Sobre todo en lo que respecta a los acuerdos en torno a la firma de su divorcio Pero es importante recordar que Shakira y Piqué legalmente no están casados Pero por supuesto tienen dos hijos en común y muchas propiedades y bienes que repartirse Según el diario AS, entre los consejos que supuestamente Alejandro Sanz le dio a Shakira Estuvo el de contratar al despacho jurídico de Pilar Mañé, una reconocida abogada de Cataluña La cuestión principal que ambos tienen que ver es la custodia de sus dos hijos Sasha y Milán Además de claro la división de bienes Es importante recordar que Shakira y Alejandro Sanz mantienen una relación de amistad Desde el 2005 cuando ambos protagonizaron uno de los videos más exitosos de todos los tiempos Titulado La Tortilla También han surgido muchas versiones que aseguran que ambos cantantes tuvieron algún romance Y esas versiones vienen desde hace muchos años De hecho cuando salió ese video musical Los fanáticos de ambos estuvieron demasiado confundidos Porque realmente se les veía muchísima química Inicialmente se dijo que ambos tenían una amistad inquebrantable A tal grado que han participado en varios conciertos juntos En los cuales Shakira incluso ha invitado a Alejandro a cantar junto con ella Pero la íntima historia entre Alejandro Sanz y Shakira Comenzó a retomar muchísima fuerza debido a las afirmaciones Que dio a conocer el periodista Javier de Hoyos Él señaló que el verdadero motivo por el cual Shakira quiere dejar España es Un verdadero amor, el cual aparentemente se encuentra en Miami A través del programa Socios del Espectáculo Javier mencionó Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación Pero es que Alejandro Sanz está en Miami Él la está animando a marcharse Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de 15 años Parece que Alejandro Sanz sería el principal impulsor De que Shakira se mude a Miami junto con sus hijos Ellos ahí podrían comenzar una nueva vida Lejos de toda la prensa española y principalmente de Gerard Piqué Otro de los puntos que también debemos de destacar es que Shakira en Miami ya tiene trabajo asegurado Ella tiene por delante las grabaciones del programa Dancing with Myself Pero esta situación también depende mucho De la decisión que se tome en los tribunales acerca de Sasha y Milán Los hijos que tiene con Gerard Piqué Según medios españoles, Shakira está completamente dispuesta A pagarle a Gerard Piqué 2 millones de dólares Con tal de que él no meta las manos Y no haga nada por la custodia de sus dos hijos Además de que Shakira le estaría facilitando pasajes Y estaría para que él pueda ver a sus hijos tranquilamente en Miami De igual manera surgió un muy inédito video de Shakira y Alejandro Sanz El cual se dio a conocer en el 2017 El cual reaviva los rumores de que entre los dos hubo algo más que una amistad Muchos aseguran que esta es la prueba definitiva de que entre los dos hubo un gran romance Según medios españoles, el intérprete de Amiga Mía Es una parte demasiado importante en la vida de la cantante colombiana Que por esta razón él sigue siendo pieza clave En los asuntos legales que tienen que ver en la separación de Shakira y Gerard Piqué Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau